Eres todo lo que has soñado, eres risa y marantial Donde llego cada mañana a calmar mi soledad Y tu sonrisa me da la dicha, de noche y día siempre soñé Al ver tus ojos todo es posible, cuando se tiene un poco de fe Y con un poco de amor, con un poco de amor Es posible vivir, es posible reír Con un poco de amor, con un poco de amor Es posible volver a creer Y si algún día por esa puerta, tienes sueños y te hacen marchar No me lo expliques, no digas nada Solo recuerda en tu caminar Y con un poco de amor, con un poco de amor Es posible vivir, es posible reír Con un poco de amor, con un poco de amor Es posible volver a creer Y con un poco de amor, con un poco de amor A la vez que no me lo explique, es posible reír Y con un poco de amor, con un poco de amor Es posible reír, es posible reír, es posible reír Gracias por ver el video.